La gran fiesta yelical Ustedes vivirán la gran fiesta yelical Una vez al año Los gatos yelicos Yelico es una palabra inventada por el autor Thomas Elliot Con la cual quiso significar una raza de gatos superiores Los gatos yelicos, decíamos Son reunidos por su líder y patriarca El viejo y sabio Gatusalem Quien elegirá al gato que renacerá más allá del Edén Sideral Y así podrá reencarnar en otra vida yelical Poco a poco Ustedes se irán integrando al mundo de los gatos Irán conociendo a cada uno de los yelicos Y podrán descubrir muchas similitudes Entre el mundo felino y el humano Difícil tarea adivinar cuál de los yelicos Será el elegido por Gatusalem Para acceder a otra vida yelical ¡Gracias! 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 Por su chelico, don chelical, por su chelico, don chelical Si vengas muy lejos, montando una escoba Si sabes de hechizos, se encuentra el ismán Y si la celestina, frotó tu joroba Y si fuiste alumno, de Dios y Satán Sabes engarcusar, tienes fuerza de león Al no tanto y tú, sientes un frenesí Estuviste en el fin que con el faraón Eres un chelical, si contestas que sí Chelical, cántico, chelical, para un gato chelico Chelical, cántico, chelical, para un gato chelico Chelical, cántico, chelical, nos podemos trazar Toma un ganeador Álvaro, vasco bien, robar sobre el torre Los veas a escalar y saltar sin trigo Por un peor, los enrapas, los alboré Chelical, si lo pueden lograr Y los chelicos, chelicos son Por su chelico, chelico, don Por su chelico, don chelical Chelical, cántico, chelical, para un gato chelico Chelical, cántico, chelical, chelical, cántico, chelical Y si cantas en parte, o cuando lo ves Los vueltos de binti, los falses destroz Alcanzas agudos con gran brillante Y bajo en tus colos, los codos, tus ciaos Chelical oye, ángel y pan Cuando las grimas van a recitar Cantan a gente, a todos los Aleluya, nos saldan a Dios Y cuesta noche, pangélican Cuando las divas van a recitar Cantan a gente, a todos los Aleluya, nos saldan a Dios La mística divinidad, períntegra feminidad, para durante un rincón, viva al gallo inmortal. La mística divinidad, para durante un rincón, viva al gallo inmortal. Gérico es capaz de lograr, Gérico es corso, Gérico es corso, Gérico es corso, y a ver Gérico es cantico soy, baila en Gérico del micro son, y a ver Gérico es corso, Gérico es corso, Gérico es corso, Gérico es corso, para un Gato Gérico. Gérico es corgerical, interpreted magical, el gato usual, el gato external, el pragmatical, el gramatical, el interporeal, el reticoreal, el gato casual, el gato causal. El gato sensual, el gato crucial, el normal, el infinitesimal, el internacional, El emocional, el incondicional, el genial y el ministerial, el sentimental, el intransendental, el fiscal y el sacerdotal, el triunfal y el intelectual. Este hombre aquí no me deja de ver. Puedo hablarle de tu bien, que tanto me ves. No pensé que aún existiera un ser que ignore lo que un gelico es. ¿Qué es un gato gelico? 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 Gracias. Si me paro, el segundo es más específico, es el nombre más digno y más personal que le hace llevar el rabo en el inicio, tus hijos, sus bigotes, su vida, su moral. De nombres así, puedo darte un cuor, como Munkustra, Oaxo, Ocori, Compás, como Bomba, Ruiz, o bien Agilón, nombres que son de un gato y no más, pero en sí, más allá, aún queda otro nombre, aquel que tú nunca ahí vivirás. Aquel que aún no descubre el hombre, que el gato sí sabe y no dice jamás, si sea un gato lo es, meditando muy serio, la causa es la misma, lo canta, es fiel, su mente está sorda, disfrando el misterio, la razón, la razón, la razón. La razón, 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 la Gracias. 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 En cada año una vez vamos a celebrar nuestro gran ritual donde el yélico liderará después lo que llaman la elección yélical. Sucede a punto del amanecer cuando Gatusalén en un silencio glacial anuncia al gato que podrá renacer y retornar en una nueva vida yélical. Arriba espera el edén sideral con prodigios que un solo yélico verá y solo un yélico pregunta tal cual ¿Quién será? ¿Quién será? Bombón o achona como ven de día y noche es al revés. Su piel parece mezcla de un gato usual y un montés. Se pasa el día echada al sol y la verán con placidez. Dormir, 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 bombón o achona es así. Siempre, siempre, siempre es así. ¡Suscríbete! 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 ¡Dián! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Hermanyy! Ya que siiyi Aldera ¡Apárenme! ¡ IDR! ¡Pesitas a todos! Ging! Gilford Si tú dices gallina yo digo Faisa Si me pones el sillón yo te pido el diván Si me pones el diván me acomodo en el sillón Si me pones un ratón voy por ratas al desván Si me tienes elegir ni de rata ni de ratón El buen roberto es un rato especial Te veo porque, porque te espantas Te dará lo que le pasas Y si no te pareces te hago aguantar El buen roberto es un gato suave Me invitas a pasar y ya quiero huir Me gusta el zigzagueando entre tus pies Si tú quieres amistad te comienzo a gruñir Me encanta estar dentro del romperón Pero esa que tiene una cara al salir El buen roberto es un gato especial Y no veo porque te desencantas Te dará lo que le pasas Y si no te pareces te aguantar Es una bestia, no es ni un querubín Lo síndico que soy lo llevo en el pellejo Y si me pones atún solo acepto un festín Y si me pones un festín pues ahí lo dejo A lo que tú me des yo le digo no Quiero lo que yo yo solito me dé ¡No! Hago toda una revolución Si no sé lo que hay en el anaquén El buen roberto es un gato con bañas El buen roberto puse de los cuidados Pero salto en ti cuando veo que te vayas Porque nada no son más que los pelos parados El buen roberto es un gato con bañas 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 No sé por qué las quejas que hay son tantas Pero me hará lo que le falta a mí Si no te parece, te aguas Te aguas Te aguas Te aguas Te aguas Te aguas Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Esa vez por espalda lo sabe mi Dios ¿A tu Salem? ¿Andarás cerca a tu Salem? Me pregunto, ¿Puedes el cielo o si no hay la mar? Estoy titubeando más que lo que sí Si se ve con Gatuzalem Gatuzalem es un gato ancestral Y no parece que tantas vidas viviera Tenía la fama de filosofar Mucho antes de que Irigoyen naciera A nueve esposas las pudo enterrar Y casi a seguro fue un centenar Tiene plódigos vástagos en plenitud Mientras se le venera en la senectud A pesar de su aspecto tan dulce y tan plácido Cuando alguien lo observa echándose al sol El viejo comienza a gruñir Me pregunto, ¿Puede ser cierto? No, si no hay mamá Estoy titubeando más creo que sí Si es el viejo Gatuzalem Me pregunto, ¿Puede ser cierto? Me pregunto, ¿Puede ser cierto? No, si no hay mamá Estoy titubeando más que lo que sí Si es el viejo Gatuzalem Me pregunto, ¿Puede ser cierto? No, si no hay mamá Soy viejo y lento Más debo decir Pies de plomo Con Gatuzalem Los yélicos hoy están así Porque hoy es la elección yelical El yélico líder vino aquí Y podemos gozar nuestra fiesta anual Más debo decir ¡Nepástulo! ¡Nepástulo! Gracias. 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 Somos un poco rechonchitos. Sabemos bailar tarantela y balse. Y mientras la luna se refleja, nos damos nuestra manito de gato. Hay que limpiar, trascar una oreja. Hay que limpiar de cabo a rabo. Sucedido gato a un nariz. Su complexión es más bien regular. Es como un frijol saltarín. Hay luz de luna en su lugar. Vivimos el día tal como frailes guardando la fuerza elemental. Así verán, tercicorios, bailes, la yélica, luna y su luz yélica. Somos color nieve y carbón. Y nuestro tamaño es ideal. En la noche ilumbre aterrador. Practicamos cambiolas allá en el umbral cielo. Y el día del sol, eso es menor. Dicen que nuestra vida es muy trivial. Solo nos conservamos por dar lo mejor en la yélica. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Sonó el metal. Aborden por la popa. Controlen el timón. Y cierren los toneles de la tripulación. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y de terror la que chilló fue Doña Golfa Tris. Y ella daba tonta que se fuma en un tris. ¡Ahhh! 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 Seguro se tiró al mar con suerte. ¿No se ahogó? ¡Ay! 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 ¡Por atrás! ¡Pensioneros! ¡Aaah! 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 La turba inflacable Se fue a mi ilusión, atado y vendado, fue subido al tablón. El que ahogó a muchos, y nunca vio tablón, terminó sin tanto, bla, 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 y hay ciclos duros. Las nuevas se encendieron como volantes de impón, bailaron en las calles de Bombay y de Hong Kong. Tantos, ratas y ratones juntos al final, declararon ese día, una fiesta, pasión. ¡Gracias! El teatro de ahora no está nada mal, pero hay algo que dicen que no tuvo igual. Fue el momento mágico en que fui clásico. ¡Gracias! 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 Que era lindo ver tu nombre aparecer en tu camarote personal! Y en la cama encontrarás todo limpio y algo más, un oloroso arreglo floral. Es las noches de calor, gracias al ventilador, con frescura vos podrías descansar. Y si enfría mucho el clima, siempre hay una aspirina, por si acaso empezás a estornudar. Y el portero se acercaba y atento preguntaba, ¿lo despierto con un té o café? A todos los empleados lo seguía a todos lados, con Ringo nada falla en donde esté. Cuando te acurrucas en el colchón, me dejas satisfacción. Dormía feliz sin ningún temor, no había ni un solo molesto ruedor. ¡Gracias! 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 ¡Bacástolo! ¡No! 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 Nefasto lo que el gato del misterio criminal Él es la garra incognitao del mundo ilegal Desde el antempo de escoteñar a todos los huyó Mas cuando lo iban a atrapar, nefástulo, voló Nefástulo, nefástulo, no hay como el tal nefástulo Rompió la ley de gravedad y salta todo cálculo El hace levitando lo que ningún faquir logró Mas cuando lo iban a atrapar, nefástulo, voló Alguien revisó el drenaje, otro el aire exploró Mas te digo una y otra vez, nefástulo, voló Nefástulo resulta ser muy alto y socarrón Sus ojos, siempre rojos, son un hueco cascarón Su frente está arrugada ya de tanto maquinar Y tiene piel polvosa y bigote sin peinar Menea la cabeza como un sagaz retí Y si lo ves medio dormir, es un engaño Nefástulo, nefástulo, no hay como el tal nefástulo El es un diablo con disfraz, un monstruo en cualquier ángulo Te lo encuentras en la calle o en las piernas te pasó Mas cuando hay un crimen, pues nefástulo, voló Por fuera se ve muy cabal Y lleva algún potito Y sus garras tan pilares No todas tienen ni el FBI Si hay robo en la despensa o no hay nada en el joyero Si encuentran a otro perro Muerto como el filetero Si el cristal de los cristales De repente se rompió No hay sospechas del porqué ¡Nefástulo, voló! El pantulón es más No hay como el tal nefástulo Su apariencia mansa Hace nulo todo canto Y siempre tiene más de dos Cuartadas por ahí Por eso si algo sucedió Él nunca estuvo ahí Dicen que aquellos gatos Malos hasta la raíz Por ejemplo, pingurrientos Por ejemplo, golfatriz Son simplemente agentes del terrible criminal Que controla a la mafia ¡El ajo león del mar! El pantulón es más No hay como el tal nefástulo Es un diablo que no está Un hombre en cualquier ánimo Y se encuentra en la calle O en las piernas de pasión Más cuando hay un crimen Pues nefástulo ¡Nefástulo! 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 Cuando hay un crimen Pues nefástulo ¡Volá! ¡Nefástulo! ¡Gracias! 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 Mejor pregúntenle a mis Sifus Toffeles, el auténtico gato cavalístico... ¡Gracias! 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 No me hagan burla, metiendo la pata le salen mejor, no hay otro gato tan fantástico que tenga el poder de todo lo mágico. Al hacer ilusiones polémicas y crear confusiones excéntricas, los magos del mundo no pueden tener de Missy Pustofeles todo el poder. Y decimos de cuánto gato hemos visto, de super listo es el mágico Missy Pustofeles. Él es un gatito sutil y negrea por toda la piel, puede andar en un frágil pretil o cruzar un estrecho cáncer, puede dar jaque con un alfile. Con los dados no hay nadie mejor, cada vez que lo veas enlace que creas que tan solo cazan ruedón, con la pala es un truco genial. Si le pones tantito paté, dale un tenedor de metal, te lo pone en el canapé. Te sientas y piensas que nada pasó, más tarde sabrás que se te clavó. Y decimos de cuánto gato hemos visto, de super listo es el mágico Missy Pustofeles. De cuánto gato hemos visto, de super listo es el mágico Missy Pustofeles. De cuánto gato hemos visto, de super listo es el mágico Missy Pustofeles. De cuánto gato hemos visto, de super listo es el mágico Missy Pustofeles. Es raro el calculador, pensarás que es muy reservado, pero estando en el corredor, oyeron su voz en el prado, y estando dormido en el prado, lo vieron en el corredor, al menos ni hablarse o llorronronear como hecho a... De su mágica porcentera, cuando todo ya sin control, lo buscan por dentro y por fuera, él estaba en el techo al sol, y no hace mucho sacó el chiquitín, a siete gatitos de un simple Bon Bustofeles. Y decimos, de cuánto gato hemos visto, de super listo es el mágico Missy Pustofeles. De cuánto gato hemos visto, de super listo es el mágico Missy Pustofeles. Y decimos, de super listo es el mágico Missy Pustofeles. Ese ap재en hachido el mágico Missy Pustofeles. Yelecto joven al final Tellervo Goodisty, las todas las rogu 번째 Recovery, la 1939 de Ciesa, que es el misterio de la historia, los tres lejamos, la %1, lo ve y la 다른кра Аfam trosfeeta, recibió el dragón más en el uno, al que vargas el fuerte, y nunca se hiciera cuando miraban más. Y decimos el corazón de la影 sistema Hiltero. ¡Gracias! 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 Damas y caballeros ¡Con ustedes, el mágico Vici Fustófene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Az, az, az, a la tumba tu biar, hasta llegar a ver en ciberar! ¡Az, az, a ver, son, de y grar, hasta llegar a ver en ciberar! ¡Az, az, a ver, son, de y grar, hasta llegar a ver en ciberar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora ustedes saben más de lo que un gato es capaz. Y no requieren un anual de su conducta personal. También debieron aprender lo humano que podemos ser. Conocen bien nuestro sentir y nuestra forma de vivir. Ahora les falta preguntar y cómo los podré tratar. No es lo mismo que ladrar. Yo pienso que es exagerar, gato es fácil de tratar. Más por su personalidad prefiere la formalidad. Gentil, obsérvalo un rato y luego di... Ah, es un gato. Pero antes que consienta él tener un nuevo amigo fiel Espera un cariño así. Y después ya le podrían dar tal vez salmón, quizá caviar. También paisano un paté. En cada gato. Hay un gato. Hay un gato. Así lo pueden conquistar. Y entonces comenzar. Y entonces, oh, 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 oh. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!